Tenemos aquí a un joven y le quería preguntar ¿Qué te parecen las actitudes de tu padre y de otros líderes del PP en el caso Barça? A ver, me parecen bastante mejorables Por no decir que son una basura Lo del SMS sobre todo, no puedes mandar un mensaje a un tío que vaya a la casa Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre Con toda la razón ¡Suscríbete al canal!